¡Hola chicas! Hoy os enseño a tejer este top a crochet con el punto pájaros voladores. He utilizado esta lana que es la Ecoluna de Valeria, es una lana con un montón de colores y queda súper bonita, una aguja de 5 milímetros y dos marcadores. Venga, pues vamos a empezar con las cadenetas de inicio, que son las cadenetas de la base del top. Dependiendo de tu talla vamos a tejer unas cadenetas u otras. Os las voy a decir, ¿vale? La talla S serán 60 cadenetas, la talla M 66, la talla L 78 y la talla XL 90. Ya sé que así no te vas a acordar, así que en la descripción tienes el tutorial escrito para que puedas ir y además del video tutorial, pues puedas utilizar el tutorial escrito y vas tachando las vueltas que vamos dando. Este video tutorial es un poco más largo de lo normal porque te quiero enseñar muy 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 bien cómo tejer este punto que es súper bonito. Vamos a acabar aquí nuestras cadenetas de inicio y ahora una vez hemos acabado vamos a añadir dos cadenetas más, ¿vale? Aparte de nuestras cadenetas de inicio, dos más. Y ahora vamos a tejer la primera vuelta que va a ser de puntos bajos a partir de la segunda cadeneta. Así. Como todas siempre me decís que preferís que el video tutorial sea un poquito más largo pero que esté muy bien explicado, esta vez lo he hecho así. No me he dejado ni un solo paso para que podáis tejer este top que a mí me parece súper bonito, me gusta muchísimo este punto que además lo he aprendido en un curso de doméstica, te dejo por aquí el enlace por si te apetece también hacerlo porque he aprendido un montón de cosas y entre ellas pues este punto que me parece súper bonito. Estamos acabando aquí nuestra primera vuelta que es de puntos bajos. Así. Y ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Así es como quedaría nuestra vuelta de puntos bajos. Solo se teje esta vuelta al inicio, ya no la vamos a volver a tejer más. Una cadeneta, giramos y vamos a empezar. Atento. Vamos a tejer tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Ahora vamos a tejer una cadeneta al aire. Así. Y ahora vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto bajo. Así. Y ahora vamos a ir tejiendo puntos bajos siguiendo el esquema de cinco puntos bajos, cadeneta, saltamos punto y seguimos. Cinco puntos bajos, cadeneta, saltamos punto y seguimos. Yo te lo voy a dejar aquí un poquito más para que veas cómo es. Bueno, cuidado con los hilos porque en este caso los hilos no están muy bien enrollados, pero no por problema de algodón, sino porque son así y queda un poquito más suelto. Entonces el problema es que con la aguja puedes coger el hilo y, bueno, pues tener ese problema. Vamos a seguir. Ahora hemos saltado ese punto, hemos hecho la cadeneta y volvemos a hacer cinco puntos bajos. Así. Y vamos a seguir así hasta el final, que son cinco puntos bajos, una cadeneta, saltamos un punto y volvemos a empezar. Así. Pues esa cadeneta luego la trabajaremos. Lo digo porque si te quieres poner un marcador en cada cadeneta, yo no lo he hecho. Pero si a ti te va a resultar más fácil, puedes ponerte un marcador. Porque luego tenemos que identificarla para hacer ahí un punto. Y puede ser que te resulte más fácil, pues cada vez que haces una cadeneta, le pones un marcador, lo cierras y lo dejas ahí. Ya luego lo veremos cómo vamos a utilizar ese punto. Pero es, bueno, pues una idea que te doy. Yo ya veis que no lo he utilizado porque luego se ve bastante bien ese huequito que queda. Pues vamos a seguir así hasta el final de nuestra vuelta. Y ya estamos haciendo el pájaro volador, bueno, el punto pájaro volador es que tiene varias vueltas. Y esta es una de las primeras. Venga, vamos a seguir. Cuando nos queden cuatro puntos bajos, hacemos cadeneta y vamos a terminar exactamente igual que empezamos, con tres puntos bajos. Es decir, vamos a tejer cinco puntos bajos en toda la vuelta, pero al final y al principio, tres puntos bajos. Así. Con cuidadito, que ya sabemos que el hilo este, pues se escapa un poquito y no queremos eso. Hacemos así. Así es como quedaría. Te lo voy enseñando paso a paso para que no te pierdas nada ni un punto. Hacemos una cadeneta. Giramos. Y vamos a por la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a tejer todos los puntos. Vamos a tejer los puntos que hemos hecho y también las cadenetas. Y lo vamos a hacer de puntos bajos. Así. Así. Y ahora que llegamos a la cadeneta, también vamos a tejer un punto bajo. Así. Y este es el patrón que vamos a seguir durante toda la vuelta. Tejer todos los puntos. Aquí tengo un embrollo que me he metido, un lío de hilos. Porque me pasa que saco mucho hilo del ovillo para tenerlo más fácil y luego se me lía. Creo que nos pasan muchas. Vamos a seguir esta vuelta que es muy sencillo. El punto pájaro volador parece como muy difícil, pero luego una vez que lo haces, dices, pues no es nada difícil. Lo que pasa es que lleva una serie de vueltas que hay que cumplirlas, hay que hacerla todo bien, que los puntos coincidan. Porque si no, pues no te quedan unos pájaros voladores rectos. Venga, estamos terminando aquí la vuelta. Que estamos tejiendo todos los puntos, incluidos los puntos de cadeneta de la vuelta anterior. Con cuidado vamos a ir tejiendo. Ese tutorial me ha quedado muy largo, lo reconozco. Pero es que no quiero que quede ninguna duda. Y como es un punto que normalmente no se hace, pues prefiero dejarlo muy claro. Bueno, hacemos una cadeneta, giramos y ahora esta vuelta es también muy sencilla. Porque lo que vamos a hacer son puntos bajos. Ahora no hay nada que tejer de cadeneta ni demás porque ya está todo tejido. Así que simplemente es tejer nuestros puntos bajos hasta el final de la vuelta. La diferencia entre una talla y otra simplemente son las cadenetas de inicio. Luego todas las vueltas, perdón, todas las tallas se tejen igual. Por eso no ves que digo nada de tallas ni de diferencias. En el tutorial escrito que tienes en el blog, puedes verlo. Es el blog de Cruchit con Alma. Y puedes ver que no hay más diferencias, únicamente el inicio. Así. Vale, y ahora vamos a ir, vamos a acabar esta vuelta. Y la siguiente vuelta ya es la vuelta donde tejemos el pájaro volador. Por lo tanto es la vuelta en la que tenemos que estar un poquito más atentas. Aunque bueno, yo ya sé que vosotras sabéis tejer, así que no va a haber problema. Cadeneta y giramos. Y ahora vamos a empezar, que es la vuelta importante. Vamos a tejer un punto bajo en el primer punto. Y ahora vamos a ir a buscar la cadeneta que hemos tejido. Así. Y ahí vamos a hacer el punto bajo, que es como un punto bajo estirado. ¿Vale? Así. Así es como quedaría. Y ahora vamos a tejer tres puntos bajos. Pero ojo, el punto bajo que hemos hecho en la cadeneta no lo vamos a tejer aquí. O sea, va a quedar un punto que va a parecer que no está hecho, pero sí está hecho en la cadeneta. Ahora te voy a enseñar de nuevo, para que te hagas una idea. Ahora el siguiente punto, que no lo vamos a hacer en ese punto bajo, lo vamos a hacer en la cadeneta. Ese punto luego no se teje, porque ya lo hemos tejido. Lo que pasa es que lo hemos tejido en el hueco de cadeneta. ¿Veis? Ahora se saltaría ese punto y se tejería en el siguiente un punto bajo. Así. Y vamos a seguir con otro pájaro volador. Vamos a hacer en esa cadeneta un punto bajo. Lo estiramos con cuidado. Así. Y ahora vamos a seguir tejiendo los tres puntos bajos, teniendo en cuenta que hay un punto que no vamos a tejer, porque lo hemos tejido abajo. Parece súper difícil, pero una vez lo tengas delante, te aseguro que es muy sencillo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tejer, bueno yo por lo menos, no estoy acostumbrada a tejer puntos, que tejerlos en otra vuelta. ¿Vale? No suelo hacerlo, la verdad. Por eso me ha gustado tanto este punto, porque me ha parecido que aprendía mucho y eso siempre está muy bien. Venga, ahora saltamos ese punto que hemos tejido en la cadeneta y hacemos un punto bajo. Y esta es la mayor dificultad que vas a tener en este patrón, que es tejer ahí el punto bajo. Por eso te decía que si querías ponerte un marcador de puntos para tenerlo más identificado, pues lo puedes hacer todo lo que te vaya a resultar más sencillo, adelante. Aunque digas, pero ella no lo ha hecho así, pero ella no ha puesto aquí. Como si te tienes que poner 20 marcadores, no hay problema. Simplemente que a ti no te dificulte poder tejer, pero todo lo demás, perfecto. Todo lo que necesites. Así. Y ahí vamos a tejer el punto bajo. Yo sobre todo he tenido mucho cuidado de que cuando tejo el punto bajo en la cadeneta, que los hilitos que quedan estirados queden así rectos. Que no se giren ni queden uno encima de otro, pero eso ya es porque soy un poquito perfeccionista. Venga, vamos a seguir. Como veis, os he enseñado muy bien, muy bien cómo tejerlo. O sea, que os he enseñado muy bien, muy bien. No quiero decir que sea esto perfecto, sino que os he enseñado varias veces varios puntos pájaro voladores para que veáis cómo me está quedando. Y aún os lo voy a repetir otra vuelta para que veáis cómo queda. Así. A mí, ya os digo, la principal dificultad de este patrón ha sido que los hilitos queden rectos, porque todo el rato se me giraban. Mirad cómo quedan. Es que queda súper bonito. Hace aquí una S. No sé si sería una S, pero ya me entendéis. Aquí justo encima, que me parece súper bonito. Los puntos están quedando muy bien. Y este algodón, porque es algodón, me encanta cómo queda justo para este punto. Así. A mí siempre me gusta deciros más o menos la talla que he hecho para que tengáis una idea. Aquí estamos terminando ya. Para que tengáis una idea. Y yo en este caso he hecho, perdón, la talla L, pero tengo que decir que me queda un poquito holgada, un poquito grande. Yo, como sabéis, mido unos 70 y peso unos 62 kilos. Así que tengáis una idea más o menos de qué talla podéis hacer. Pero aún así me ha quedado un poquito grande. También dependerá de la talla de pecho y demás. Tengo que enseñarte cómo medir. Que eso también lo he aprendido en el curso de Domestika, cómo medirnos. Mirad, así es como va quedando. Y como me gusta que quede todo súper claro, voy a explicarte otra vuelta. Bueno, otra vuelta sería otra pasada de puntos de pájaros voladores entero. Con las cuatro vueltas. Venga, vamos a empezar. Y lo mismo que la vuelta que hemos hecho de inicio, que son tres puntos bajos. Así. Una cadeneta al aire. Así. Y ahora saltamos un punto y seguimos haciendo cinco puntos bajos. Una cadeneta, saltamos un punto y cinco puntos bajos. Y vamos siguiendo exactamente igual hasta que lleguemos al final. Que cuando tengamos los cuatro puntos restantes, hacemos cadeneta, saltamos puntos y tres puntos bajos. Me estoy escuchando a mí hablar y parece súper complicado. Pero es que cuando te pones delante, y espero que alguna vez mis patrones los tejas así delante, teniendo el video tutorial delante. Porque es muy sencillo. Pero es verdad que al contar los puntos, al decirlo en voz alta, parece que no vamos a poder hacerlo. Pero sí, ya veréis que sí, que es súper sencillo. Sabéis que me gusta muchísimo hablar, que no me callo en todo el video tutorial, que a veces digo, ¿por qué hablo tanto? Estoy escuchando un montón de ruido en la calle y es que aquí sé que me veis desde un montón de partes del mundo. Pero aquí en España hace ya mucho calor. Estamos en mayo, así que hace mucho calor. Y está la ventana abierta, la tendría que haber cerrado, pero chicas, pues ya la he dejado abierta. Y ya me vais a escuchar todos mis vecinos. Venga, acabamos con tres puntos bajos, todos mis vecinos y los coches. Cadeneta. Vamos a girar y ahora volvemos a tejer la vuelta en la que tejemos todos los puntos, incluido la cadeneta. Así. Hemos empezado y acabado con tres puntos bajos. Y aquí la cadeneta también la tejemos. Así. Es que yo no puedo estar un video tutorial solo explicando los puntos. Tengo que hablar y tengo que decir cosas porque si no, no sería yo. Y yo creo que las que me seguís ya sabéis que hablo mucho. Y es que no me gusta cortar los video tutoriales, me gusta ya hacerlo directo. Y este video tutorial es muy largo, así que me vais a escuchar decir muchas cosas. Venga, vamos a seguir esta vuelta. Hasta el final, acuérdate que también tejemos las cadenetas. Así. Ahí, la cadeneta, tejemos dentro. Venga, ya que estamos terminando. Si ya sabes hacer el pájaro volador, pues te va a resultar, el punto pájaro volador, te va a resultar súper sencillo hacer este top. Pero si no, por eso digo, prefiero pasarme y que tú puedas adelantar el video a quedarme corta y que me digas, no he sabido hacerlo, no ha habido manera. No, 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 eso no puede pasar. Y espero que no pase. Intento contestar todos los correos, sobre todo los correos porque me llegan directamente y los veo rápido. Y los comentarios, pues los contesto cuando puedo. Pero es verdad que tengo algunos comentarios ahí por responder. Sabéis que me puedes enviar un correo a hola.crochetconalma.com y yo te contesto. Esta vuelta es la vuelta toda de puntos bajos. No tenemos que hacer ningún punto especial porque ya la hemos hecho la vuelta anterior. Así que vamos tejiendo puntos bajos en toda la vuelta. Sobre todo la talla. Ten mucho cuidado que depende del hilo que utilices se da. Este hilo, por ejemplo, se da muchísimo por lo que me ha quedado bastante holgado. Pero bueno. Los patrones cuando te quedan un poco que no es para tu talla siempre hay una solución que es pues regalarlo a alguien y ya está. Que una cosa tan bonita no puede quedarse sin poner. Bueno, hacemos una cadeneta, giramos y ahora empezamos con nuestra vuelta que yo le llamo la vuelta difícil porque es la vuelta del pájaro volador. Hacemos un punto bajo. Así. Y ahora vamos a empezar a tejer otra vez. Buscamos la cadeneta de la primera vuelta, de estas cuatro vueltas que se forma el pájaro volador. Y seguimos tejiendo. Hacemos tres puntos bajos. Cuando tejas el punto bajo acuérdate de mirar por detrás para no poner el pájaro volador para no tenerlo entre medio y que se meta la aguja ahí en medio. Aquí mi hilo. Pero esto lo he pasado rápido. Venga, seguimos aquí. Así. Y ahora hacemos otro punto bajo. Así. Muy bien. Con cuidadito. Y ahora saltamos ese punto que ya lo hemos tejido abajo y hacemos un punto bajo. Volvemos a buscar la cadeneta, el hueco de cadeneta de la vuelta número uno. Se conforma, como has podido ver, de cuatro vueltas. Que es la vuelta número uno la que haces la cadeneta. La vuelta dos que tejes la cadeneta. La vuelta tres que es la que haces solo puntos bajos. Y la vuelta cuatro que es la de puntos bajos voladores. Perdón. Que es que el punto tiene un nombre muy largo y me confundo. Aquí he enseñado, aquí he hecho un... Nada, en un momento me he pasado y he tejido un montón. Porque quería enseñarte cómo va quedando este patrón para que veas lo bonito que queda. Y lo fácil que nos va a resultar tejerlo. ¿Veis? Por ahí detrás hay que tener cuidado cuando metes la aguja de no coger el punto bajo estirado que hemos hecho. Y que entonces sí que quedaría un poquito más finito. También te recomiendo que la parte de delante, la parte delantera es justo ahora. Es cuando haces el pájaro volador. La parte esa que queda de delante, ese sería el delantero nuestro. Ponle un marcador si quieres y así lo tienes identificado. Porque luego lo vas a necesitar para cuando lo unamos. Mirad, así es como queda. Me gusta muchísimo este hilo. Me parece súper bonito para este punto. Y me parece y espero que te guste mucho. Vamos a seguir. Aquí hemos acabado la vuelta número cuatro de nuestro punto. Pues volvemos a empezar. Empezamos haciendo tres puntos bajos, cadeneta. Y luego nuestro conjunto de cinco puntos bajos. Así, uno, dos y tres. Hacemos cadeneta. Saltamos un punto. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y hasta el final de la vuelta vamos a tejer conjuntos de cinco puntos bajos. Así, con cuidado. Te repito que en el tutorial escrito lo tienes todo más sencillo. Porque a veces parece que necesitamos como el patrón escrito. Porque el tutorial está muy bien, muy bien arancha, me estás contando todo. Pero necesito poder ir tachando y saber en qué vuelta estoy. Pues el tutorial escrito te va a resultar más sencillo. Y además es que me encanta hacer los tutoriales escritos. El tutorial me gusta. Lo que pasa que entendéis que lleva mucho trabajo. Y el tutorial escrito es como que en un momento te explico todo. Venga, ya en el último punto tejemos un punto bajo. Y aquí ya tendríamos, bueno, ya tendría hecho el top. Hay que hacer dos partes iguales porque tanto la parte de delante como la de atrás es igual. Y veis, ahí yo tengo mi marcador para saber dónde está el derecho. Venga, vamos ya a cerrar. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a cortar. Pero vamos a cortar dejando un hilo bastante largo. Porque luego este hilo nos va a servir... No hace falta que dejéis tanto hilo como yo. Que me he pasado un poco. Nos va a servir para unir las dos partes. En las dos partes, tanto en... Bueno, pues en la que sea delante y la que sea de atrás. He dejado tanto hilo que me estoy hasta liando aquí para sacarlo. Ojo, es que esto... Esto nos pasa a todas. Nos puede pasar a todas. Así que yo ya sabéis que me veis todos los fallos. Porque por mucho que teja, hay cosas que no dejo de hacer. Y una es dejar demasiado hilo. Vale. Pues ahora vamos a dejar, vamos a empezar a hacer los tirantes. Yo he dejado cuatro huecos, ¿vale? Por cada lado, cuatro huecos, quiero decir, cuatro conjuntos de pájaros voladores. Y en el cuarto es donde me he empezado a poner a hacer los tirantes. Que es lo que vamos a empezar a hacer. También quedará muy bonito si hace los tirantes en otro color. Pero a mí me gusta tanto este color, este algodón, que lo he hecho en la misma calidad y en el mismo color. Venga, en el cuarto conjunto vamos a tejer cinco puntos bajos. Vamos a primero a unir con la misma aguja de cinco milímetros. Vamos a unir y vamos a hacer directamente el punto bajo. Te recuerdo que lo estamos haciendo en la parte delantera. ¿Vale? Venga, vamos a hacer cinco puntos bajos. Los tirantes normalmente los hago, si me sigues desde hace tiempo y has visto varios videotutoriales míos, los tirantes normalmente los hago igual porque me gusta mucho cómo queda esta forma. Vamos a hacer una cadeneta. Vamos a girar con cuidado. Y vamos a volver a tejer cinco puntos bajos. Y este es el patrón del tirante que es súper sencillo. A mí me va muy bien porque me recoge bastante bien. No se me cae ni... Lo puedes hacer más ancho también si quieres o más delgadito. En vez de cinco, pues siete. O en vez de cinco, tres. Pero esta es la medida que a mí me va bien para sujetar, para que vaya yo cómoda. Y así te lo cuento. Pero como siempre te doy las diferentes opciones para que hagas lo que más te gusta a ti. Hago cadeneta, giro y al principio es un poco más complicado porque tengo que girar todo el patrón. Toda la parte delantera o trasera. Luego ya cuando el tirante va cogiendo forma, simplemente va girando el tirante. Pero es verdad que las primeras vueltas son un poco más... No complicadas, sino más trabajosas. Seguimos, hacemos una cadeneta al aire. Giramos y seguimos. El tirante me preguntarás, ¿qué medida? Yo he utilizado, yo he hecho la medida más o menos de 40 centímetros. Pero esto depende mucho de tu talla. Entonces, para que te hagas una idea, yo ya te he comentado, mido unos 70 y he hecho 40 centímetros. Si eres un poquito más bajita, pues haz unos 38 centímetros. Y si eres más alta, pues unos 42. Y ahí lo vas adaptando más o menos. Igualmente, una vez que haces un tirante, puedes cogerte la medida. Y normalmente es muy parecido en casi todos los patrones el tirante. A no ser que acabe haciendo mucho escote o muy arriba, vas a utilizar la misma medida. Mi medida son 40 centímetros. Así no me olvido. Venga, seguimos. Con cuidadito que aquí hay que coger los dos hilos. Cadeneta, giro y sigo. Sigo tejiendo los 5 puntos bajos. Así. Vale, aquí estamos terminando. Y te quiero enseñar cómo hacemos lo del tirante cuando ya no hace falta girar todo el patrón, toda la prenda, porque ya no es necesario. Con el tirante lo vamos girando. Pero te lo quiero enseñar. Como todo, este video tutorial ha sido bien completo. ¿Veis? Ahora simplemente es ir dándole la vuelta al tirante hasta que queda justo. Volvemos a poner la aguja. Yo la quito para que me sea más cómodo. Así. Hacemos cadeneta, giramos. Y volvemos a seguir. 5 puntos bajos hasta alcanzar la medida. No vamos a cerrarlo directamente, ¿vale? Lo vamos a coser después. Entonces vamos a... Sí, cada vez que pasa un coche digo, por favor, que las chicas me escuchen, porque se me ha olvidado cerrar la ventana. Y me he dado cuenta cuando ya llevaba un montón de grabación hecha, así que ya no voy a volver a empezar, que seguro que se me escucha. Vale, aquí estamos terminando ya. Hacemos una cadeneta para asegurar y dejamos un poquito de hilo. No hace falta tanto, ya lo sabéis. No sé por qué dejo tanto hilo, porque en verdad será para unir 5 puntos. Pero bueno, el miedo a quedarme sin hilo. Y luego lo tengo que cortar porque no me da la aguja para pasar tanto hilo. Venga, este sería uno de nuestros tirantes. ¿Veis el delantero? Me ha servido, a mí me va muy bien marcármelo. Y aquí tenemos el otro tirante. Sobre todo además de la medida, cuando tengas los dos tirantes hechos, mídelos, que midan lo mismo. Porque a veces con los... Pues con el metro puedes medir 40 centímetros, pero yo mido mejor las vueltas. Que sean las mismas vueltas. Ya sabéis que soy súper perfeccionista con algunas cosas. Y esta es una. Los tirantes tienen que estar exactamente igual. Mira, aquí está ya el segundo tirante. Ya lo tenemos casi, casi terminado nuestro top a crochet. Ahí está el delantero, que ahora nos va a servir para unir. Vamos a coger la otra prenda, la otra parte, que hemos tejido exactamente igual. Y las vamos a encarar, las partes delanteras. Ahí tenemos el marcador, donde me indica que es del derecho. Las vamos a encarar y vamos a tejer del revés. ¿Vale? Para luego darle la vuelta y que la costura quede bien bonita. Vamos a tejer con una aguja lanera. Vamos a poner bien que nos quede exactamente igual. Y con esta aguja lanera... Yo en este caso no lo he hecho del todo bien, porque me hubiese ido mejor una aguja un poquito más grande. Pero bueno, ya está hecho. Con los marcadores nos podemos marcar más o menos los puntos. Yo no lo suelo hacer, y menos en estas prendas tan pequeñitas. Pero va bien. Yo solo me pongo un marcador arriba para que no se me separe. Pero también va bien que cada ciertos puntos, cada 10 por ejemplo, te pones un marcador. Y así cuando llegas sabes que vas bien. Pero bueno, ahora te voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno, si soy capaz de poner el marcador. Y ahora te voy a enseñar más o menos cómo lo hago yo para que te hagas una idea por si te puede servir a ti también. Porque sabéis que la parte de unir a mí no me gusta nada. Yo lo que hago es que intento... ¿Veis que queda la misma formita? Pues las voy cogiendo con los dedos y siempre me aseguro de que voy tejiendo exactamente igual. Aquí me di cuenta ya después que la cámara no está enfocando exactamente a la unión, sino en la parte trasera. Pero prefiero, aunque se vea un poco borroso, enseñarte cómo lo estoy haciendo yo porque creo que así te podrá dar una idea de cómo lo puedes hacer tú si es la primera vez que vas a unir. Así. Sobre todo que las formas de las dos partes sean la misma. Que el punto sea exactamente el mismo. Así, cuando vas a coger, veis aquí quedan los dos bultitos arriba y después el hilo, pues paso y así me va a quedar exactamente donde tiene que estar. Y el marcador de arriba me sirve simplemente para que no se me escape. Pero bueno, ya te digo, en las prendas así tan pequeñitas no es que sea muy necesario. Luego, si tienes que tejer, por ejemplo, una chaqueta muy grande, sí te lo aconsejo en varias partes para que no se te vaya la prenda. Mira, aquí estamos terminando. Así, vamos a tejer aquí, vamos a asegurar. Esta unión ha sido súper sencilla porque en verdad es muy cortito el patrón. Yo lo he hecho, perdón, no te lo he dicho, lo he hecho de 11 vueltas. Vamos a guardar el hilo. He hecho 11 vueltas. Que no te lo he dicho y horrible, mal por mí. Pero puedes hacer las vueltas que tú quieras para que te quede de la medida que quieras. En mi caso me ha quedado más o menos por la cintura. Pero si lo que quieres más largo, simplemente pues haz dos, tres vueltas más, los que consideres. Y nada, así es como está quedando. Es como ha quedado por dentro, que no se nota nada y menos con este hilo así de tantos colores, no se nota. Ahora vamos a tejer la otra vuelta. Y una vez ya tenemos las dos vueltas unidas, vamos a tejer pues nuestros tirantes, que es lo que nos quedaría de nuestro top a crochet con este punto de pájaros voladores que ha sido súper bonito tejerlo y que me ha gustado mucho y que estoy segura de que no va a ser la última vez que vais a ver un patrón de aquí. Cuando me pasa a mí esto, yo te enseño lo que me pasa, lo corto y así me queda como el hilo a punto de empezar. Y me es mucho más sencillo pues poder ponerlo. Aquí vamos a hacer una unión a los cinco puntos. Vamos a ir siguiendo. Lo vamos a hacer del revés, ¿vale? porque que no se note la costura. Que aquí ya a estas alturas dirás ya lo voy a hacer como pueda. Pero si lo haces del revés no se va a notar. Luego le das la vuelta y te va a quedar bonito. Aunque nos quede muy poquito y ya no tengamos ganas, hay que hacerlo bien para que luego nos lo pongamos orgullosas. Y nos quede bonito. Y aquí vamos a hacer la unión exactamente igual. Vamos a ir haciendo pues de un lado a otro y luego simplemente guardar el hilo que nos quede bien guardadito por detrás. Sobre todo importante. Cortamos y ya tendríamos nuestros tirantes unidos. Así es como quedaría. Esa es la parte que se va a ver porque es la que está por dentro. Y así queda de bonito. Que no se notan nada las costuras. No me gusta que se noten las costuras. Me gusta que quede todo como súper limpio y bonito. Y este sería el otro tirante. Como veis está ahí el marcador. Hemos tejido del revés. Aquí ya está todo listo. Tenemos ahí nuestro marcador ya porque está la prenda. Cómo no la vamos a poner. Ya lo quitamos. Que este es el mejor momento. Este y cuando guardamos los hilos y ya no hay que guardar más hilos. Y ya estaría nuestro patrón hecho. Espero que os haya gustado muchísimo tanto como a mí tejer este patrón que lo he disfrutado muchísimo. El punto lo podéis utilizar para mil cosas porque es muy bonito. Y como siempre digo pues muchísimas gracias por estar aquí por escucharme por aguantarme por ver estos videotutoriales tan largos pero que seguro que te sirven y sobre todo que nunca lo digo pero suscríbete para que puedas seguir haciendo estos vídeos y disfrutando contigo. Un besito.